En la segunda, ¿eh? Sí, sí es. En los brezos. En los brezos, pero aquí a la altura. Ok, hola. Bienvenidos de nuevo a León. Así que, el último año, pasamos aquí 10 días con los stagos. No teníamos suficiente tiempo, porque nos fuimos unesculpas. Así que decidimos, en lugar de cambiar, volver a León. Esta vez, los Slots Media no están aquí, pero vamos a intentar, con Fernando, recordar la experiencia lo mejor que podamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué piensas? Bueno, lo que esperas de este año? Bueno, disfrutar mucho, saber mejor el país, ver un buen stag y, por ejemplo, para probar mi nuevo Bergara rifle, mi .270. Voy hacia atrás. Mi primer rifle que tenía era un .270 Malinger y ahora tengo un .270 Bergara. Veamos ver lo que ocurre. Así que, hemos ubicado el primer stag de la temporada. Y parece que es una buena. Es una buena. Así que... Parece muy bien. No sé, es muy cerca. Tal vez 800 metros. Rub en contra el árbol. Ha lanzado un par de ruedas y estamos esperando para ver lo que hace. Y tal vez hacer un juego. Pero ahora está moviendo muy rápido y es muy rápido. Estamos revisando el video. El stag está alrededor de 400 metros. Pero no creemos que sea un .270. Parece que un .270. No es muy joven, sino que es un .270. Tal vez 5 años o algo así. O 6 años. Pero lo que miras en un stag es que la cabeza es muy importante. es mejor hacer el ejercicio de no mirar los hordes, mirar el cuerpo y tratar de mirar el cuerpo primero, y luego mirar los antelos. Así que no creo que sea un poco viejo. Es un lindo stag. Es muy bonito. así que nos cambiamos en unos días. Es el primer día. Probablemente nos cambiamos. Es nuestra primera día así que queremos ver lo que está pasando. y luego nos enfrentaremos lleno lleno, 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 lleno. mirarán lo que nos hicimos ahora. Pero no nos vimos a shoot un stag, venimos aquí para divertir. Y disfrutar de la compañía. Un poco. ¡Venga! Pero súper, súper quieto. No, no rolls todavía. Ok, entonces la primera mañana es bastante quieto. no nos escuchamos muchas ruedas, pero hemos visto un stag, dos stagos, un tercer un par de un par de un par de muy bien pero lo que estoy preocupado es que el calor debe cambiar la semana y va a ser lleno y el cantidad de lleno de lleno que viene de la norte no parece muy muy prometida. Espero que no es tan malo. Son good morning. So first morning out rainy foggy pretty miserable weather Todas estas pesas están súper, súper lleno, así que vamos a estar lleno hoy, pero estoy emocionado, emocionado a ver lo que el día trae. ¿Cómo estás? Muy bien. El horno también está increíble. Espera. Cuando estés en el campo, tú cada poco mirad a mí. ¿Vale? Viene ahí. Bad weather. Bad weather. The smokey, little rain, cold. Big change. But we will try our best, so... Hay un corto ahí. A roebuck. The temperatures have dropped a lot, and that typically quiets the roar, so... It's pretty cold this morning, rainy, so I think animals are being pretty, pretty quiet, because there has been a sudden weather change, and they don't like that much. It's good for you to have to be able to be out and by the sea, but it's a wind-like. Okay, so it makes you're warm. What happens when we get down to the sea? I think animals are in level of the sea. A roebuck. No, 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 no. Creo que están por encima de las piedras estas. Creo que tiene 12 bombas. Creo que está en la tierra. Creo que está en la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ese es más pequeño, sí. Ese no es el venado, ¿no? Ese no es el venado, ¿no? No, 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 no. Sí, sí es. Sí, sí es, hombre. Está debajo del árbol, tranquilo. No, no, no. No, 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 no. No, no. No. un poco de confusión pero emocionante y 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 ya está, hay stag rolando todo el mundo, está muy bien ahora, está hiendo un árbol en el árbol y estamos esperando para mi padre, y estamos esperando para el stag para salir, para un buen distancio, pero está en un buen distancio y es como un viejo old stag ¿Qué es eso? Es bonito, ¿está? ¿Cuánto haces acá? ¿Qué? ¿La luz? ¿La luz? Igual sí. Atento, Fer. Sale. Le berreo, le berreo. Que pase la mata esa. Que pase la mata. Va pegado, creo. Tírale otro. Está ahí a la izquierda. A tres metros. Tírale otro. Se le ve muy bien. Se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae, se cae. Se cae, se cae. No, no, no. Que se cae, que se cae. Se cae, se cae. Se cae, se cae, se cae. ¿Estamos cerrando con la boca? Sí. ¡Vamos, Fer! ¡No me cago en la puta! ¡Joder! Escucha, tío. ¡Joder! 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 Quería más fuerte de todos. Están esperando por este Post%. Está de pie sobre lad, eh Pepe. Está de pie! Está de pie. Actualmente debe indigrante. Se levanta, se levanta, se levanta, tírale. ¡Tírale! ¡Nunca a la espera! ¿Qué peoojito?? No. Que sí, que sí Déjale que baje, déjale que baje. Ahora está muerto. Se le ha pegado otro codillo, usted que se dio. Sí, sí. Ahora ya... Ahora sí que se nos ha hecho. Ahora ya es Pepe. si va a ir quemando oye que nervio we had started roaring all over us and we were waiting two hours or one hour and we were running out of light si, ahora hay que espabilar si quieres sacarlo y we need to move, let's go check it out so my dad is using a 270 wind how many grains the bullet? 145 145 Hornady Precision Hunter ELDX two great shots the stack run 20 meters but the stacks are very big animals so it's better to to put two shots and keep keep always on the rifle for a few seconds you have to keep always on the rifle for a few seconds joder, si yo no hubiera echado brazos ni that's what my dad was telling me let me keep on the stack let me keep on the stack and I will headshot again y me pop he's got a lot of work he's got a lot of work he's got a lot of work Ese huele a venado ya, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho trabajo. Llevamos tres días a tope. ¿Eh? ¡Olé! ¡Enhorabuena, Pepe! Mucho cuidado. ¡Enhorabuena! Beautiful mountain stag. By the face, how tight the bases are from the skull. It's a an old old stag. A lot of mass here is missing a couple of points, but super old stag and I don't know, I can't think of a better stag to take from here. Yeah. Yeah. This, I don't know what they eat here. I know it's difficult. To survive here in these mountains. For the animals. Buena, Pepe. Muerta, pecurilla. Es quebre. A seven orec, and medio el Enhorabuena. A lí tan bajo alguien. A sort deArena. Bueno, Samuel, bien chaval, Fernie, cuidado, Samuel ha tenido un comportamiento duro hoy, bien, Javi, espero que ustedes disfruten el video, si les gustan, por favor, suscríbete al canal, ¿eh, Samuel? ¿Qué te quieres decir? Suscríbete, hostia, no me ha salido, tío. A ver, Samuel. Suscríbete, hostia, no me sale, tío. El canal. Suscríbete al nuestro canal. Suscríbete al nuestro canal. A ver, di otra vez. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal.